Música Hola chavales, aquí AbelHD comentando una vez más Otro episodio de la guía de fusiles de asalto Ya sabéis que no cuento ahora los números Porque si no me despisto De hecho ya no sé a veces que arma he subido Y vamos allá, a ver que arma escogemos Vamos a coger... La E.K. La E.K. que dicen que está chetada Yo no la he cogido en exceso Ya veis que no tengo ni mira ni nada Bueno, no, la E.K. no Esa me la reservo... La subiré un poquillo más y os la subiré Vamos con el 85A2 A ver como la tenemos Uf, la tengo muy grande Bueno, vamos allá El 85A2 parece una ligera Pero no lo es Pone que es un fusil de asalto Así que vamos por allá enseguida No os prometo nada de este gameplay No la he cogido Hostia Le estoy dando en plan ráfaga Joder, no se muere Vamos, coño No se moría el tío Eh, por aquí viene uno No, no No, no Joder No te mueres, tío Esto no tiene daño, eh No me gusta Le he pegado más balas de las necesarias Y no se moría el colega Bueno, no veo un cagao Ah, vale Cuidado, cuidado Ojo Ojo, 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 ojo Que me la coge Recepción Recepción a eso Toma en la cabeza Vamos Le damos 3-0 Perdóname si lo diría a veces al 6 Es porque No estoy acostumbrado O sea, no No sé Estoy acostumbrado a darle Mejor dicho Y bueno, vamos allá Con este El 85A2 Un arma bastante buena Ya habéis visto que su daño no Es algo Que me sorprenda en exceso Vamos, 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 vamos ¡Muérete, coño! ¡Tío! ¡Qué puta mierda de arma! Va, ¿pa' qué disparo tan lejos? Si no tiene daño Vamos a recargar Que si no me quedo sin munición Y ya Hasta luego Va No sé Por ahí no me da confianza mucha Vamos a ir por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves? A las distancias más o menos Cercanas El daño puede valer Pero si es muy lejos ¡Joder! Vamos a hacer un poco De labores Médicas Las cuales no hago mucho Habitualmente Pero ese chaval Me ha caído bien Bueno, pasas, paso Venga, pasa tú, anda Que estás muy Muy poco receptivo ¿No? Te gusta tener mucho Poner cacas Y Pues no sé ¿Quieres pasar? Pues pasa, coño Luego me devolverás el favor Esta noche Vamos allá Vamos allá En la cabeza Vamos allá Vamos, vamos Otro en la cabeza ¡Madre mía! Eh... Voy a tener que retirar mis palabras Vamos a ver dónde estás Cerdaco Sé que te gustan los contenedores Pero... No sé, córdate un poco, ¿no? Estamos Aquí entre el público Eh... Córtate Bueno, vamos a ver si nos damos Bah Demasiado lejos Aquí había otro Voy a cubrir un poquito ¡Cuidado! Vamos ahí Ya cubrí un poco con el coche Que paso está El maletero de un coche No está solo para hacer botellón ¿Vale? Está también para Cubrirte de balas O... Para meter Droga Transportarla Vale, me voy a pirar de aquí Porque me van a pegar un francazo No voy a querer otro Eso está muy poco receptivo Esta noche Y bueno, vamos a ver por dónde andan Joder, joder Coño, déjate, ¿no? Déjate un poco de dar Por el culo Vale Venga, revive Que te van a pegar otro Bueno, me van a hacer ir, tío Me están enfadando Vamos a ir ya un poquito a saco ¡Mierda! Muy bien, chaval Punto positivo A ver si me reaniman Igual que yo estoy reanimando ¿Vale? Porque sería todo lo suyo Lo agradecería mucho Me dejarían la tasa Bastante guay Bueno, me está apuntando un tío Me está tocando los cojones Venga, tío, chúpala, ¿no? Iba a reanimar al colega Pero me habéis jodido Bueno, me están tocando Bastante un poquito la moral Ya, ¿sabes? Porque son gente De esta rastrera Toma, toma Venga Te vas a recibir ahora Que no solo das tú, ¿sabes? ¿Sabes o qué? Uf, qué receptivo Te encuentro, amigo Vamos Hostia Hostia Vamos ¡No! Sí, vale, vale Ha caído Ha caído No podía hacer mucho más Estaba recargando Y es un arma muy buena Un arma muy buena Distancia media Corta Bastante buena De lejos Os recomiendo que uséis un poco La táctica de De darle al gatillo ¿Vale? Como en plan ráfagas Ya sabéis que esta arma no va ráfagas Pero Podéis hacerlo de forma artesanal Como así Si tenéis un dedo pues Muy rápido Muy pajillero Pues Os puede resultar bien la táctica Y Pues bueno A ver si me disparan un poco Por esta zona Que quiero ver un poquito el radar Vale Me han disparado por el cacas Cuidado este No 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 manques ahí, hombre Contra una MP7 No se puede manquear de cara En definitiva Me está Sorprendiendo un poquito esta arma No la había cogido en exceso O nada Bueno, venga Muérete 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 No quiero que me toquen la moral Más de lo excesivo Uff, 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 uff Uff, 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 uff Vale A ese le he pegado una bala nada más Vale Me están Intentando dar Uff Agua Venga, chaval Que tengo botiquín, eh No me toques la moral El lado de estas No te veo, tronco Ahora si te veo Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a recuperar un poquito de vida Vale Venga, a que me lo quitan A que me lo quitan Eh Joder Vamos Que ese es mío Vale, no me encuentro Yo creo que me van a pegar Un cacho de tiro Y voy a flipar Uff Uno en el tejado Lo he marcado el equipo A ver si están un poco ahí habilidosos Perdóname si estoy rateando Pero es que no queda otra Bueno, me van a matar ya Mira, mira Por aquí viene gente Estoy con 10 balas Un revólver Uff, uff, uff Venga, asómate Asómate Vamos Toma Sea receptivo Por favor Vamos Con el revólver Vamos, vamos Ven aquí Joder Fallé Una bala Mierda Bueno, ya habéis visto Mi habilidad con el revólver Siempre A tope Aunque no Aunque no lo creáis La partida anterior El vídeo anterior No sé qué arma era La Scarele Ha sido la continuación De este vídeo O sea que Estoy un poquito a tope Por así decir, ¿vale? Mi tasa en battlefield Es bastante buena Se podría decir Bueno, vamos a ver No sé muy bien Venga, uno Otro ¡Eh! No ¡Ah! ¡Uy va! Iba a sacar ya el revólver ¡No! ¡Lo ha reanimado! ¡Qué cerdos! ¡Lo ha reanimado, chaval! ¡Ah! ¡Qué pena! Eh... Esta arma ya digo Es muy recomendable Por lo menos Os recomiendo que la probéis Y luego ya Si no va mucho con vosotros Pues os la cambiáis Pero va muy bien Bueno, aquí hay uno Mis ojos de... De elfo lo han visto Ahí entre las ramas Bueno, bueno, bueno Párate que ya están los Mi amigo, los snipers A ver si pasa por ahí Ahí estamos No lo he marcado No lo he marcado Y es algo de lo que me puedo arrepentir, eh Cuidado Cuidado Sabéis que me gusta mucho Marcar a la gente Para no tener Una desventaja Con respecto a ellos Y bueno Ahí se lo marco Joder Estoy mankeando Pero por lo menos Acabo O sea Soy tan pro Que mankeando Le doy la cabeza Es algo bastante guapo La verdad Es muy útil Porque si mankeo Y acabo dándole la cabeza Es como que ¡Ah! Me he librado, ¿sabes? Vamos, a ver si llega ¡Vamos! Esta arma es una puta mierda De lejos, ¿vale? No tengo miedo En reconocerlo De lejos es una mierda Pero para eso estoy yo Para rushear aquí un poquito Y decir ¡Eh! Estoy a tu lado Una táctica muy buena Es irse acercando Acercando Y a pocos Y recibir lo que puede ser Un riflazo Que medio lo he visto Bueno, bueno Parados Hay uno en la izquierda Lo sé Hay uno por aquí Vamos a recargar Joder ¿Ves cómo había uno por aquí? No lo había visto, macho Pero Lo sabía Y bueno, vamos allá La partida No se está dando mal Un 27 Voy primero por el momento Vamos a ver Si somos capaces A A cogerlos un poco Por los huevos, ¿vale? Porque están allí Muy metidos Y están muy como en su casa Joder, está tomando por culo Está demasiado lejos Para este arma Así que la táctica Siguiente es Cruzarse entre los Entre el tiroteo Obviamente Me habrán marcado Así que lo suyo Es subirse aquí arriba Bueno Y espérate que me puedo Llevar un tiro Porque no los veo Uy, uy Ya te he visto Ya te he visto Toma Mira, calculando Por ahí tiene que caer La granada Una cosa Vamos, vamos Vamos No me gusta Uf, uf, uf Hay uno Hay uno que va a intentar subir Atentos, ¿eh? Vamos, sube, guapo ¿No subes? Pues nada Te he cortado el rollo, ¿eh? ¿Dónde están, tío? A que caigo encima de uno Y me matan ¿Qué te juegas? ¡Ja! Eh Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué pollas es eso? Bueno Creo que no me han matado Al final Una buena partida Del 85 a 2 Os lo recomiendo Norma bastante Una tasa de 3 En Battlefield Yo creo que no está nada mal Y vuelvo a quedar primero En una partida seguida Ya de aquí he sacado Dos capítulos Está bien Y bueno, chavales Pues ya sabéis Pasadme vuestros vídeos Que ya os paso yo los míos No os preocupéis Que por eso no va a ser Sed activos Que yo los sé con vosotros De momento creo que estoy cumpliendo Mientras pueda Porque cuando llega Un número elevado De suscriptores Posiblemente ya No pueda con todos Y bueno Pues un saludo A todos chavales Ya veis El 85 a 2 Os lo recomiendo Distancia media corta Y un saludo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.